Minuto informativo del país. No cerrará ninguna refinería. El presidente López Obrador respondió en sus redes sociales que no se cancelará ninguna refinería en el país, tal como lo propuso Xochitl Galvez, candidata presidencial del Frente Opositor del PAN, PRI y TRD. Reprocha diputada abrazos al crimen. Cayetan Álvarez de Toledo, diputada española del Grupo Parlamentario Popular, criticó la política de abrazos, no balazos, del gobierno federal al tacharla de ser la responsable de miles de asesinatos en México. Crece 50% la extorsión. Una tasa de 7.67 por cada 100.000 habitantes a nivel nacional alcanzó la extorsión asociada al cobro de piso o pago de cuotas del crimen organizado. Un aumento del doble en comparación con los años 2015-2018 cuando la tasa cerró en 5.1%. Repunta robo de trenes. El sistema ferroviario mexicano registró en noviembre de 2023 311 reportes de robo de mercancías, un 62% más que en 2022. En promedio se cometieron 10.4 asaltos al ferrocarril.